Diagramación y representación gráfica urbana. ¿Cómo desarrollar una representación gráfica? Primero hay que tener en claro qué tipo de representación vamos a desarrollar. Seguido de esto es requerir todos los datos. Para eso vamos a desarrollar el análisis del sitio, el contexto social, biológico, cultural, histórico, dependiendo el lugar. Seguido de la recolección de los datos, desarrollamos ya la representación gráfica mediante algunos software. Diagramación, según la Real Academia Española, es la acción y efecto de diagramar. Es una representación gráfica, generalmente esquemática. La cartografía es el arte de trazar mapas geográficos en la ciencia que estudia los mapas. Es importante la representación gráfica porque en ella se consigue transmitir lo específico de cada proyecto, de cada lugar, de cada paisaje o ciudad, gracias a la abstracción, la sencillez y la elección de un código personal. Los estudios de la representación gráfica de ciudades permitirán conocer la evolución de la forma urbana, pero también de cómo se ejerció el poder en los espacios que se transformaron para su defensa y control. Para la realización de un diagrama urbano, nos podemos basar en el software de Google Earth, que es un programa informático que muestra un globo terráqueo virtual que permite visualizar múltiples cartografías basado en imágenes satelitales. Y esto es muy importante porque nos ayuda a capturar imágenes de dicha intervención. Podemos ver algunos recorridos virtuales. El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes obtenidas por fotografías aéreas, imágenes satelitales, información geográfica proveniente de modelos de datos GIS de todo el mundo y modelos creados por computador. Entonces, es importante este software porque nos ayuda a capturar estas imágenes para nuestro análisis de sitio. Un caso práctico fue el análisis de sitio en la cooperativa San Isabel en la provincia de Huancayo. Y para esto nos basamos en algunos software, como explicamos, acerca de Google Earth para las imágenes satelitales. A partir de estas imágenes se capturó la alta densidad poblacional, cómo se encontraban las viviendas, la altura de las edificaciones, se pudo visualizar la falta de accesos básicos, la inseguridad, los puntos críticos. Entonces, fue importante para este desarrollo de la diagramación gráfica urbana. En conclusión, la diagramación es una representación gráfica, generalmente esquemática, que podemos utilizar mediante algún software como Google Earth, ARGIS, etc., que nos ayuda a obtener algunas imágenes satelitales para desarrollar dicha representación.